El bajo no quiere morir, el timpa no me pide más, las bocinas se van a partir, el carro me quiere frotar. La rompe carro, que suena bum 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 bum, retumba el barrio, la acera bum 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 bum, la calle rajo, de mojo y bajo, revierta arriba, tiembla de bajo. La rompe carro, que suena bum 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 bum, retumba el barrio, la acera bum 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 bum, la calle rajo, de mojo y bajo, revierta arriba, tiembla de bajo, en mi equipo va sonando la madre de los dembow, si así suena mi equipo imagínate el auto show, esto va a ser que tiemble todos los booties en bikini, si no le gano ahora como quiera tengo el winning. Oh, ponte lista, no te resista, sigo rompiendo todos los récords en la pista, oh, flor y trozo, alborotoso, me llaman rápido y furioso, todos mirando como se ve los real, cuando paso dicen, uh, como riflear, pasame por el lado, no seas solo, timida latina metido en turbo.